¿Qué tal están? Qué gusto saludarles, una muy buena noche. Vamos a hablar de los partidos que vienen, porque en realidad ayer apenas dos juegos que se realizaron a mitad de semana y hay que estar pensando en los partidos de sábado y domingo, también en lo que nos dejará las jornadas europeas. Hay mucho que comentar, novedades en la selección sub-20 con esto de Loredo, que ya no es más el entrenador de la selección guatemalteca de esa categoría. Hay una reorganización en el tema de selecciones juveniles. Milton Meléndez, buenas noches, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, un gusto también. Bueno, y vamos a hablar también haciendo un análisis, porque el torneo corto es muy corto, esta apertura 2023. Vamos a repasar lo que viene en las próximas fechas para los equipos que están llamados a ser esos protagonistas y que no han disputado todos sus partidos, así que también eso lo traemos hoy. Claro, que con eso pueden mejorar incluso la tabla de posiciones o en tal de los casos hundirse. Comunicaciones, vamos a repasar un poco lo ocurrido ayer en estos dos juegos de reprogramación. Los albos visitaron Huehuetenango, tenían todo para poderse llevar la victoria, ganaban 0-2 y de pronto el conjunto de Shinabajul rescató el empate, Milton, y de alguna manera le evita a Comunicaciones venirse a la capital con tres puntos en la bolsa. Así es, y momentáneamente no está dentro de los ocho debido a este resultado. Primero Anangono y después Palencia, pero Anangono participa también porque pone la asistencia para el gol. Anangono es rentable, es el jugador más rentable que hay de los extranjeros en comunicaciones. Te recordas que en su momento se le criticaba tal vez el promedio de gol, pero es un jugador que aporta más, que no es solo la anotación como tal, es un jugador que al menos al profesor Willy Olivera le gusta cómo se desempeña con y sin balón. Y Shinabajul rescata, rescata el punto. Por como se dieron las cosas, el resultado te deja como, a ver, Shinabajul rescata el punto y Comunicaciones dejó ir dos. Sí. A como se dieron las cosas. No es mal punto para los albos. Lo que sucede es que ganaban 0-2, pero no es mal punto. Se vienen de esa región que es difícil de ganar y suman al menos uno. No están, por supuesto, en los ocho primeros. Pero creo que será cuestión de tiempo. Yo sí no veo a Comunicaciones fuera de la pelea por el título. Al contrario, creo que en las próximas fechas, cuando vaya emparejando las jornadas que le faltan, estoy claro que estará en los ocho primeros. Es más, estará en los cuatro primeros o en los tres primeros. Sí, yo creo lo mismo. Y por el lado de Shinabajul, bien por este muchacho Sánchez, porque consigue un doblete. Es de los nuevos nombres que mucha gente empieza a mencionar en las tablas de goleo y eso es bueno. No solo para su equipo, sino para el fútbol nacional en general. Pero destaca mucho él el trabajo en equipo. Sí, y que eso es bueno. Ahora, de Comunicaciones, Pedro, ¿crees que este empate los hace tambalear? No. ¿O crees que sea solo como que el rezago de selección con un equipo golpeado por los lesionados? No, yo no creo que esto vaya a ser un tema que se deba analizar más de lo que hemos visto. O sea, ganaban dos a cero, pudieron haber venido con tres puntos, no cedió, Shinabajul respondió. No, yo creo que no. Ni siquiera me pasa por la mente el tema de alarmarse. Por eso yo te decía hace un momento que para mí es cuestión de tiempo. Recordemos también que Comunicaciones tiene varios frentes. Primero el aporte de jugadores a selección, eso de alguna forma es un frente también para los cremas, porque no aportan dos, aportan muchos jugadores a selección. Y están en la Copa Centroamericana y están en este torneo apertura. Entonces sus jugadores, sin duda alguna, son los que más minutos tienen en sus piernas. Más que cualquier otro en Liga Nacional actualmente. Sí, yo sé que como se dieron las cosas, a lo mejor se piensa así. Pudieron haber ganado, pero empataron de visita. A ver, ¿cuántos equipos ganaron en el torneo pasado ahí? Pues solo dos. ¿Municipal y Xela? Sí, claro, municipal y Xela. No es fácil llegar a Huehuay y sacar tres puntos. Y tampoco creo que sea para alarmarse el hecho de que empataron en condición de visitante, porque no es del todo un mal resultado. Me parece que Irán, como te dije, ya sumando más puntos, tienen un partido complicado el fin de semana, porque es otra visita ante Cobán. Luego el miércoles entrante reciben a Xela y comienzan a tener más localía. Comunicaciones irá creciendo. A mí eso me queda claro y estará en la parte más alta de la tabla cuando esto vaya caminando. Lo que sí es cierto es que ya no pueden dejar más puntos. Aquí es de sumar en condición de visitante. Y si es uno, es bueno en Cobán, pues una cancha difícil. Pero ya de local hay que ir sumando de a tres. ¿Por qué te digo esto, Milton? ¿Qué jornada es la que viene? La ocho, ¿no? La ocho. Es el 50% ya. Claro, es la mitad de la fase de clasificación, que es de 16 fechas. Dicho esto, ya cada punto que dejes pesará más, incluso, en tu posición en la tabla. Y aquí están, a ver, revisemos el calendario de comunicaciones en los próximos cuatro juegos, que ya adelantaba un poco al respecto. En la jornada siete, a ver. ¿Qué es que está pendiente? Este es juego pendiente. Sí, este es juego pendiente que será para el próximo miércoles. Aquí Milton los puso en orden de jornada. En el orden de jornadas. No, en orden de calendario real. Sí, para asumir los juegos. A ver, primero jugarían en la fecha ocho, que es el fin de semana, de visitante ante Cobán el domingo. Sí. Luego, ese que dice que es jornada siete ante Xela, juegan de local el próximo miércoles. Después, de local, en la jornada nueve ante Coatepeque, va a ser buen juego, que será el siguiente fin de semana, después de este que vamos a asumir. Y de visitante en la jornada diez ante Malacateco. Ese es duro. Si hablamos es contra el campeón, ante uno que vino de la Copa Centroamericana, ante el que ahora es cuarto, que es Coatepeque, entre ellos Kenderson Navarra. Sí. Kenderson va a tener en el estadio pensativo un juego donde le van a atacar. Le rematarán y mucho, y estará en riesgo la portería de Municipal. Y no es porque Municipal no lo vaya a hacer, también creo que Municipal pondrá en riesgo la portería de Antigua. Son dos equipos ofensivos, por naturaleza son ofensivos. Entonces, aquí Kenderson tiene que mostrarnos lo que vimos de él, principalmente ante los gallos del Deportivo Zacapa. Sí, porque él fue la figura. Y yo sigo pensando que ese fue el mejor juego de Kenderson hasta el momento en el torneo. No será un partido, o al menos a mí, no me pasa por la mente, Milton, que ese juego termine sin goles, ¿sabes? Sí, yo pienso igual, y para cualquiera de los dos. Sí, yo creo que ese partido de uno a más gol. Y Municipal tiene el gran reto de enfrentar al mejor arquero y a la mejor defensa de lo que va del campeonato. Sí. Solo dos goles recibidos, y es un guardameta que tapa. Sí. No precisamente todo pasa por la línea defensiva. Es un guardameta que ha trabajado desde temprana edad y se ve rápidamente en su reacción, en espacio reducido, atajador también. Y un guardameta, no sé si la palabra sería correcta, es un guardameta no tan espectacular, pero sumamente efectivo. Que yo prefiero porteros así, que sean espectaculares en dos o tres, y que de pronto en tres y dos te echen a perder el juego con tres jugadas claras, que cualquiera con experiencia en liga te pueda dominar y se comprometen ahí. Porque hay porteros espectaculares, ¿verdad? Que de pronto decís, ¿cómo puedo sacar un balón de esa manera? Pero ya en los 90 minutos ves que sí, de lo bueno pasan a lo malo. En el caso del portero de Antigua, sumamente rentable, del minuto uno a lo que añada el árbitro. Sí. Entonces en eso hay mucha seguridad. Y Ronald así le gusta que sean los porteros. Sí, perfil bajo. A Ronald le gustan el... Sí, el perfil ese que es cumplidor, que te da confianza, que te permite pensar, bueno, si se me quedan estos dos centrales ante la velocidad de estos dos, tengo un portero que puede salvar la espalda de estos. Entonces, no todos los equipos tienen guardametas de esa categoría. Por eso te digo, incluso me atrevo a pensar que va a ser interesante la medición entre ambos, tanto el portero de Antigua como Kenderson Navarro Municipal. Sí. El Kenderson viene en ascenso, es que a mí me parece que decir otra cosa es injusto. Sí, porque ha mejorado mucho, ha mejorado. ¿Por qué lo vas a medir en los partidos uno y dos de este campeonato? Sí, ya pasó. Sí, ya pasó. Vas a tomar de referencia lo más reciente. ¿Y cuál es el más reciente? Pues ante esa capa. Para un penal, quitó una en doble intervención en la misma jugada, haciéndolo bien, luego un remate que le pica antes y que decide sacarlo hacia afuera. Que las palabras de Vinny, como lo decíamos, que le dijo al propio Kenderson, ese es el Kenderson que yo conozco. Eso me lo comentó Kenderson que le había dicho a Vinny, ese es el Kenderson que yo conozco, sí. A mí me parece que ese coincido va a ser el partido más atractivo de la jornada por lo que representan. Ah, bueno, Cobán Comunicaciones. Bueno, Cobán Comunicaciones, pero este adicional, vos has visto que, por ejemplo, hemos platicado muchas veces que cuando juegan Guastatoya y Cobán, por ejemplo, ha crecido algo por ahí adicional. Y hay... Ah, bueno, sí, una rivalidad marcada ya. Sí, una rivalidad marcada, sí. Y me parece a mí que entre Municipal y Antigua pasa ya lo mismo. Sí, hay una rivalidad entre Municipal y Antigua y te diría yo que entre Comunicaciones y Antigua, porque Comunicaciones habitualmente ganan en el pensativo. Gana muy bien ahí, sí. Sí, sus estadísticas así lo dicen. Te diría que después del doroteo donde mejor resultados obtiene es en el pensativo. Es que la estadística fría sí te lo dice. Y además también hay que ir pensando en lo de Ronald. Ronald González puede ampliar su racha de partidos sin perder en Liga Nacional. Porque ya hacía yo la contabilidad. ¿Cuántos tuvo la última vez que dirigió antes de empezar este campeonato? Pues ya llevaba 10 sin perder. Llevaba 10. ¿Sumale los que tiene ahora? ¿Es significativo ese número? Por lo menos son 15. A ver, ¿cuántos partidos le faltan a Antigua? Creo que a Antigua le faltan, ya te lo confirmo aquí. Sí, confirmámelo porque así vamos dando el dato correcto. Porque hay que sumar los partidos que tiene ahora con Antigua y donde no ha perdido Ronald. A ver, Antigua ha disputado 5, sí. Bueno, son 15 partidos sin perder de Ronald en Liga Nacional. Sí. Estamos hablando que está cada vez más cerca de llegar a los 22 juegos sin perder. Yo no sé si alguien le puede avisar a Ronald González que es una estadística digna de valorar. Le va, mira, conociendo a Ronald te diría, no, no lo sabía, pero bueno, esperemos que siga y se reiría. Claro. Porque es así. Sí, 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 pero es un número bastante bueno. Sí, por supuesto. Imagínate, a ver, ¿podrían llegar a cuántos? A 16 el fin de semana, ¿sí? ¿Cuántos dirigiste que llevan? Sí, sí, lleva 5, 5 de este y 10 a la tarde. No pierde contra Municipal, llega a 16 partidos sin perder en Liga Nacional de forma consecutiva. Y hago la aclaración que es tomando en cuenta aquel torneo donde dirigió a Comunicaciones, de eso ya hace muchos veranos, pero cuenta, porque no volvió a dirigir en Liga hasta ahora. Así que esa seguidía pues se mantiene. Vamos a escuchar a Matías Rotondi, esto es lo que dice el atacante de Municipal a poco de enfrentar al plantel Panza Verde. La verdad bien, el grupo está muy bien, llegaron los jugadores de selección. Estamos todos los que estamos y la verdad que estamos bien. Como decía, hemos agarrado confianza en los partidos que ganamos y en los partidos amistosos que tuvimos últimamente. Así que ya listo para enfrentar a un gran rival y sabemos que va a ser un reto muy difícil que tenemos el día sábado. Sobre todo porque viene ahí arriba, viene sin perder. Entonces estos retos son buenos y nosotros estamos preparados para afrontarlo. Seguro, seguro, esos partidos pendientes siempre son una deuda pendiente que se tiene. Y obviamente hay que ganarlos para acomodarnos. Sabemos que ganando los partidos que tenemos adeudados vamos a escalar bastante. Entonces es importante que no se nos escapen puntos. Creo que sí, que es muy importante eso, recuperar puntos que se perdieron de local. Esta segunda ronda tenemos que ganar primeramente Dios el sábado contra Antigua, después Guastatoya también que perdimos acá de local. Son puntos que tenemos que sacarlo como sea para poder escalar lo más arriba que se pueda. Y otro de los jugadores que vuelve al pensativo con la camisa de Municipal y que visita a su ex equipo es Marlon Renato Sequin. Y aquí hay posibilidad de la ley del ex, de la que hablamos. De los dos lados. Sí, de los dos lados. Así que pues vamos a ver qué es lo que él nos dice también respecto de enfrentar Antigua y de este calendario complicado en el mes de septiembre que le resta Municipal. Sí, mira, es un partido bastante exigido como lo ha sido o como lo es, mejor dicho, todos los partidos de hoy en día son partidos bastante trabajados, partidos en donde hay que estar concentrados, concentrados en el balón parado, concentrados en las faltas que puedan jugar rápido o nosotros también sacarle beneficio a eso. En algún momento nosotros vamos a tener esas chances de gol y aprovecharlas. Sí, 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 mira que se nos viene un calendario apretado, tenemos visitas bastante fuertes, al final tenemos partidos acá en casa, pero bueno, creo yo que este plantel está diseñado, está formado para encarar de cualquier manera cualquier tipo de torneo. Mira que vamos encaminados, obviamente encontrar un tope o encontrar un límite siempre va a ser algo, creo que contradictorio, porque no estamos pensando primero encontrar algún tope o encontrar algún tipo de límite, creo que vamos mejorando. Tampoco quiere decir que el inicio que nos fue mal en tema de resultado haya sido totalmente malo, porque hicimos cosas buenas, obviamente hicimos cosas que o dejamos de hacer cosas o que tenemos que mejorar, pero es así el fútbol. Estamos encaminados, estamos encarrilados hacia una idea de fútbol, hacia una idea del profe y más allá de todo eso, que nos acompañen los resultados y a partir de ahí pues seguir midiéndonos, pero siempre sumar. Bueno, lo que dice Renato es cierto, ¿verdad? Estos partidos que quedan por asumir les ayudará mucho a mejorar en la tabla, siempre y cuando aprovechen los mismos, que se vayan de triunfos. Sabes que me llamó la atención algo que decía, perdón que te interrumpa, que lo decía Sequén, lo decía Vini, y son varios de los jugadores de Municipal los que los he escuchado decir lo mismo, y es que a pesar de que no ganamos en los partidos, en los primeros, Municipal no jugó mal, porque lo que nos faltó fue anotar y recibimos los goles. Sí, sí, sí. Te dije también ayer, yo tengo dudas sobre este parón que tuvieron algunos de los equipos por el aporte de jugadores a selección, ¿qué tanto les ayudará o pasará lo contrario? Tengo muchas dudas y veremos eso, ya resolver las interrogantes que tengo cuando se realicen los partidos de sábado y domingo, principalmente de los equipos que aportan jugadores a selección. Ya comunicaciones vimos que jugó ayer, pero en el caso de Municipal, aunque haya tenido un partido de preparación, no es lo mismo que asumir la Liga Nacional, así que veremos qué tanto afecta o afectó el parón este con aporte a selección. Vamos con el calendario de Antigua para sus próximos cinco juegos. Esto sí es interesante. La jornada seis... Tiene pendientes seis y siete. Sí, seis y siete, ¿verdad? Aquí los pusimos igual, en orden de calendario deportivo. Vamos a asumir la jornada ocho primero, es la que juega de local ante Municipal. Duro partido. Juego atractivo en todo el sentido de la palabra. Está de visitante ante Achuapa, de local ante Misco. Luego nos vamos a la nueve, donde juega de visitante ante Zacapa y en la diez de local ante Guastatoya. Es factible que sume con Achuapa, que sume con Misco. Lo hará también en Zacapa y de local a lo mejor un empate y una victoria. Creo que de local... Suma, para mí mantiene su invicto, a eso quiero llegar. Yo creo que de local, contra Misco y Guastatoya, creo que gana. ¿Crees que pierde alguno ahí? Creo que no pierde en Achuapa ni Zacapa. Estamos claros en que no, al menos pensamos igual. Y con Municipal el fin de semana es una moneda en el aire, es que es el más parejo. Yo no creo que pierda. Yo no creo que pierda. Yo no creo que pierda. Antigua no creo que pierda. Es invicto a ver si no llega más lejos de lo que pensamos. A mí este con Municipal sí es, para mí es el más incierto de todos los que están en su... Bueno, pero si pasa ese, yo creo que los demás nos lleva igual, ¿verdad? Sin perder. Pero sí, entiendo también que el rival es otro. Y que ha ido a ganar ahí. En el torneo clausura pasado fue a ganar ahí. Ahí fue a ganar. Y ganó tres. Hizo tres, claro. Bueno, vamos ahora con el tema de la Selección Sub-20. A ver, este es el comunicado de la Federación de Fútbol de Guatemala agradeciendo el trabajo del profesor Rafael Oredo. Te digo abiertamente, sorprendió a todos hoy. Totalmente. El comunicado dice, reconoce, agradece la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala al profesor Rafael Oredo por los logros obtenidos, su trabajo, profesionalismo y compromiso mostrado durante todo el tiempo al frente de la Selección Nacional Sub-20 masculina de Guatemala, deseándole bendiciones y éxitos en su carrera. Gracias, profe Loredo. Al profe Loredo, yo sí me quiero detener un poco para mencionar esto porque al final de cuentas es un técnico que hoy ya no continúa más. La Federación únicamente comunicó esto y, como bien dice Pedro, sorprendió a todos. Pero yo sí me detengo un poco a decir que el profe Loredo hay que recordarlo siempre. Hay que mencionar siempre el nombre de Rafael Oredo porque su nombre ya pasa a la historia del fútbol de Guatemala. Es el segundo técnico que logra la clasificación de una selección a un mundial de fútbol. No es un técnico que pasó así por así. Va y lo hace bien con un buen grupo de trabajo, con un buen grupo de jugadores a Honduras y luego va al mundial y participa. El tema de los resultados en el mundial es algo circunstancial. Me refiero a la clasificación al mundial. De la misma forma que se menciona Eberúo Almeida como el primero que lo logra, hay que mencionar en el mismo escaño al señor Rafael Oredo. Sí, tomó por sorpresa. A mí también. Tomó por sorpresa porque si bien es cierto, ningún técnico tiene asegurado su puesto por mucho tiempo, pareciera que con esto de que había logrado la clasificación en una Copa del Mundo, Loredo tendría más crédito. Pero están reorganizando todos. Te recordarás que hace unas semanas lo del profe Yair. Yair García. Que ese sí ya lo esperaba. Porque ya anunciaba. Sí, había una tempestad ahí. En el caso de Loredo, me parece que también tuvo mucho que ver, y te lo digo honestamente, el desempeño de selección en el mundial. Porque sí fue muy distinto a lo que tal vez todos nosotros esperábamos. Porque nos ilusionábamos y colocamos tal vez la vara muy alta. Pero sí, yo comparto lo que dice Milton. El profe Loredo se ganó su lugar, segundo técnico en la historia de nuestro fútbol, que logra clasificar a una selección a Copa del Mundo. Eso no se lo va a quitar nadie, eso se lo ganó y será recordado por mucho tiempo. Loredo es alguien que siempre tendrá las puertas abiertas. Yo siempre he dicho que a veces el fútbol tiene eso de regresarte a unos lugares donde algún momento dijiste, yo ya no vuelvo ahí, o no estaré en ese lugar, prometo no estar, y regresás. Yo sí creo que las puertas las tiene abiertas el profe Loredo. También vale la pena recordar, Milton, que en las categorías juveniles, digamos ya la 17 como tal en los mundiales de FIFA, ya no se hará cada dos años, será cada año. Entonces hay que comenzar a reestructurar ese tema y es lo que intenta hacer la Federación de Fútbol de Guatemala. ¿Por qué cada año la categoría 17? Bueno, para aprovechar a todos los jóvenes con esa edad, porque hay algunos que se pierden en el camino, ¿verdad? Como es cada dos años, tal vez tiene condiciones, pero ya no llega. ¿Por meses? Por meses, sí. Lo que quieren es aprovechar esa categoría con mundiales cada año. Entonces iniciará una reestructuración en ese tema en la Federación de Fútbol de Guatemala. Y la femenina sigue con su trabajo, está en cuenta regresiva para el compromiso del próximo miércoles a las 18 horas en el Estadio Pensativo. Ahí el azul y blanco F estará jugando ante Panamá. Nos sigue Panamá por aquí y por allá. Y hay que devolverle la visita también. Sí, la historia es muy parecida a la mayor masculina. ¿Sabes qué me decía un colega panameño precisamente eso? Me decía, mira, en cualquier momento dejo mi maletín en Guatemala y ya solo vengo por ida y vuelta, porque aquí dejaré mi ropa, porque ya es mucho. Tanto a nivel de clubes, ¿te recordás? Vino el CAI a Guatemala, estuvo cerca de volver a venir con contracomunicaciones. Parece que ahora ya no es con El Salvador, sino con Panamá. Ya empieza más con Panamá, sí. Esta selección, Milton, perdón que te interrumpa, yo creo que marca una historia importante esta de la profesora Alemán. Sí, de Carla Alemán. De Carla. Te voy a decir por qué. Que por cierto, Carla Alemán estará de invitada especial con nuestros compañeros de L5 el próximo sábado. La invitación para que escuchen a la profe. Pero, ¿a qué quiero llegar, Milton? ¿Te recordás en el mejor momento de la selección mayor con tanto jugador fuera del país? Estaba Chalo, fuera... No, estaba Freddy García fuera del país, Gustavo Cabrera fuera del país, Duay también, el Pescado, ayúdame con otros nombres, el Pando Ramírez. El Nacho López Campoy en su momento. Una generación que por ahí se fue a otro fútbol dejando el nuestro. Y que selección nacional cuando alineó, creo que el récord de jugadores estando en otras ligas, no solo la nuestra, formando un once en selección nacional, probablemente el de aquella época con Ramón Maradiaga. La del 2005. Probablemente ahí habían siete foráneos en una alineación. A ver, de la portería no. O siete, más bien, siete legionarios. Sí, pero en portería no. No, defensas, bueno, en su momento Luis Arturo Swisher, que jugó en Bulgaria, te recordás. Luego tenías el Pando Chalo, perdón, el Pando, Freddy García, Mario Rodríguez, Carlos Ruiz, y solo ahí tenés cinco. Cinco, sí. Por eso te digo. Pero creo que esta selección, Milton, te lo digo abiertamente, impone un récord. Porque estamos hablando que en esta selección hay once jugadoras militando fuera de nuestro país. Y podría tener en una alineación ocho de esas once. Y sabes que es algo importante, de las legionarias, por lo menos son dos jugando bien y teniendo muchos minutos, y una de ellas incluso siendo figura en el fútbol mexicano. Sí, siendo regulares. Siendo regulares, sí. Pero es un dato interesante, porque, ¿quién lo iba a decir? Hace, ¿qué? Unos 20 años atrás, que una selección femenina tuviera tantas jugadoras militando en el balompié extranjero. Sí. Y esta sí resume lo que le mencioné, en que puede ser la más exitosa de todas las selecciones, contando la de los varones, con más jugadoras o jugadores militando más allá de nuestra liga. Eso es bueno y un gran reto para Carla Alemán. Escuchamos a continuación a Marta Reyes, seleccionada nacional, hablando del trabajo que hacen para enfrentar al conjunto canalero. Creo que es una semana muy dura. Creo que venimos trabajando poco a poco y hemos mejorado muchas cosas. Aún falta por mejorar, pero creo que hemos avanzado bastante. Sí, creo que hemos logrado de a poco armar una familia. Eso es lo que se necesita acá, porque estamos luchando por un país. Entonces, creo que eso también es muy significativo. Es un partido complicado. Creo que cualquier equipo es difícil, pero creo que nosotros también somos capaces de luchar por esos tres puntos y por ir más allá y lograr un pase para la Copa Oro. Creo que tenemos que luchar. Ellas son rápidas, pero creo que nosotros también tenemos que saber jugar y saber cómo pararnos dentro del campo para lograr hacer un buen resultado. Ir de visita es mucho más difícil, pero creo que estamos con las capacidades bien para hacer las cosas bien. A veces es una caja un poco pesada, pero creo que nosotros estamos capacitadas para hacerlo bien porque hemos venido entrenando muy bien en estos días y estamos listas para eso. Creo que me desempeño como defensa últimamente, pero también puedo jugar de contención. Tengo mucha visión de juego y mucho juego aéreo, entonces estoy ahí luchando todas las pelotas y ganando todo. Sí, a ganarse un puesto. Creo que a eso venimos a selección, a ganarnos un puesto porque de eso se trata y a darlo todo. Bueno, y esta es la nómina de las jugadoras. Voy a ir mencionando el nombre y le pido a producción que me ayude ahí para mantenerla por si se va la nómina porque quiero mencionar el equipo. Que te apures, dices. Sí, Alexi Estrada de la Universidad de San Francisco de Estados Unidos, Angie Hidalgo de Juventud Copalera. Copalera, sí. Sí, Andrea Quiñones de Cremas Femenino, Leslie Ventura de Unifut Antigua, Luisa León de Municipal, Vivian Montenegro de Chinabajul Femenil, Jeremy Mivet de Necaxa de México, María Herrarte de Cremas Femenino, también Marta Reyes que la veíamos de Municipal, María Contreras que juega en Polonia con el equipo Stomilanki, del Stomilanki de Polonia, Sandra Obando de Xelajú, Leslie Ramírez del Cruz Azul de México, Aileen Juárez de Cobaneras FC, Madeline Ventura de Xelajú, Mario Camposeco, Sabiana Gómez del Club Puebla de México, Aisha Solórzano, también del Puebla Mexicano, también está María Monterroso del Tenerife de España, Michelle Ruano del United City de los Estados Unidos, Mari Pérez que juega con el Sioux Falls City de los Estados Unidos, Grace Villatoro de la Universidad de Texas, Celsa Cruz de Chinabajul, Karen González de Xelajú y Ana Lucía Martínez del Pomigliano del Fútbol de Italia, dirigidas por Carla Alemán. Me ilusiona leer todos estos nombres. Ojalá les vaya muy bien, que les vaya muy bien ante Panamá. Y el caballito Morales estuvo ahí elogiado en el once ideal de la última fecha de la Liga de las Naciones A. Sí, el guardameta es el arquero de Cuba, luego el caballito Morales aparece por derecha, David al centro es de Trinidad y Tobago, contra él nos vamos a enfrentar, Vázquez de Cuba marca por izquierda, Adalberto Carrasquilla juega en el centro, Rodríguez de Honduras juega más adelante, Telfer por la derecha también dignitario, Pozo de Cuba por izquierda y luego de Haití, Loisius Fajardo, que es José Fajardo de Panamá al centro y Reid de Jamaica. Es el otro que juega. Esto de la Liga A. De la Liga A. De la Liga A. Muy bien, iremos a la pausa, si usted nos lo permite, volveremos para hablar del Deportivo Achuapa. Poco hemos hablado de los cebolleros, están en la parte baja de la tabla y se les comienza a ser tarde en esta clasificación del torneo apertura. Volveremos. El Deportivo Achuapa, los cebolleros, un equipo que está en la parte más baja de la tabla, que le quedan pocas fechas para sumar, para mejorar en el acumulado. Se le está haciendo muy tarde al plantel cebollero y a lo mejor ni le alcanza. ¿Ves en el panorama, Milton, haciéndote tiempo ahí? Ya voy, ya llegué. ¿Ves en el panorama al equipo de Achuapa mejorando? ¿Que tiene que ser de urgencia? Es que es que necesita mejorar, no tiene otra alternativa el Deportivo Achuapa. Fíjate que solo tiene cuatro puntos de 15 disponibles, porque ha jugado cinco partidos. Es el equipo que más goles ha recibido porque tiene 12 goles en contra y solo ha metido seis. Entonces estamos hablando que es un equipo que tiene un déficit de puntos, de goles. No me animo a decir si de juego y fútbol, porque a veces puedes jugar bien y puedes perder. Sí, sí, sí. Y no he visto todos los partidos. Pero lo que sí es cierto es que está atravesando un muy mal momento. Es el equipo que únicamente ha ganado un partido. Chinabajul no ha ganado y Achuapa solo ha ganado uno. Son los dos equipos que están en el peor momento. Sí. Igual, Comunicaciones solo ha ganado uno. Sí, pero bueno. Pero tiene más puntos. Tiene más puntos. A ver, el calendario de Achuapa, sus siguientes cinco juegos, para ir midiendo. Tiene pendientes dos duros. Sí, para ir midiendo si es posible. En la seis de local ante Antigua, que este es juego de reprogramación. Sí. Complicado. Aunque sea de local, pero recibe Antigua. En la siete de visitante ante Municipal, también de reprogramación. Complicado. Duro, duro. En la ocho es la que viene este fin de semana de local ante Zacapa, complicado. Y en la nueve de visitante ante Guastatoya, misma frase, difícil para ellos. Y en la diez de local ante Misco, un panorama complicadísimo. Y hay que recordar que Achuapa le fue a ganar de visitas a Zacapa en el David Ordóñez Barbales. Sí, de local no fue. No, no fue de local. O sea, le fue bien de visitante. Vamos a ver, ahora tendría que... Cuando le ganas a Zacapa, tal vez pensábamos, ah, bueno, ganó de visita en el David Ordóñez Barbales, va a tomar seguidía, le va a ir mejor y sucede todo lo contrario. Achuapa está con farolíos rojos, señores. Sí, está en estado de emergencia. En estado de emergencia. Pausa, volveremos para hablar del premio The Best. Los nominados, además, esto de Harry Maguire, este señor sí tiene el santo volteado, pero años ya de eso. Y ahora la señora Mare lo defendió en redes. Qué duro eso. Qué duro. Y también lo del Real Madrid, que es un tema complicadísimo, legal, para algunos jóvenes integrantes de la estructura del Real Madrid. Volveremos con eso. Retirarnos, que estén muy bien, nos reencontramos mañana, 15 de septiembre, tendremos programa, así que hasta las 22 horas de este viernes. Con permiso. Buenas noches. Gracias en la vida.